Hay una obra de teatro muy interesante que se va a poner en escena esta noche a las 21.30 en la Sala Pairo que además tiene nominaciones a los premios Estrella de Mar. Mirá que buen día para recibirlos. Son sus protagonistas, Fabiana Martínez, Ricardo Larrama y Julián Paz Vigueira. Hablo de la obra El Loco y la Camisa. Bienvenidos. Julián, que está nominado a Revelación. Sí. ¿Por qué tanto aplauso de mi casa va a ir? Ah, es su tía. Son parientes. Somos parientes. Es parientes. Parientes del corazón. Con razón aplaudía también cuando hablaba Mica, que ahora se hacen el autobombo acá. Claro. Bueno, bien, con la noticia de la nominación es espectacular. Sí, hermoso. Bien, bien contentos. Y como mejor obra, ¿no? También. Sí. Claro. Mejor obra como Revelación, sí. Muy bien. Así es. Si nos enteramos hoy a la mañana. Sí. Yo por lo menos. No, nosotros anoche, mientras cenábamos. Así que felices. El señor se acostó temprano. No es verdad, no es verdad. No, yo. Tarde. Parranda con sus amigos. Volvía a la mañana cuando volvía. Ah, perfecto. Con la madrugada. Cuando reaccionó, se enteró. Claro. Creo que me lo dijeron el boliche, pero había mucho ruido. Sí, sí. No me acuerdo. No me acuerdo. Bueno, el loco y la camisa es la obra, una obra particular por su relato, por sus comienzos. Cuéntenos un poco la historia. Tenemos aquí al hijo, que es el hijo sin filtro, ¿no? Ajá. Sería. Este te dice toda la verdad. No es la mejor manera, quizás, pero sí. Bueno, y los padres, todo sucede en un ámbito. Sí, transcurre durante un día la obra. Estamos esperando al novio de nuestra hija, que pertenece a otra clase, digamos, social. Sí. Hay mucho nerviosismo en la casa, mucho preparativo. Y, bueno, ahí tenemos a Beto, que es, digamos, el tema principal del día, a ver qué hacemos con Beto para que la noche transcurra normalmente. Y, bueno, suceden muchas cosas. Hay muchos momentos de humor, muchos momentos de tensión. La gente sale conmovida realmente de la obra, y no te voy a contar mucho más. No sé si vos querés agregar algo. No, no, de la obra, de la trama, no. Sí, yo creo que lo que tiene, por lo menos, a mí me parece bueno que la obra transcurre como en un tiempo real. Sí. O sea, no hay un mañana o ayer o la semana que viene, sino que transcurre en un tiempo real de una hora y cuarto, que es el tiempo, como ella cuenta, que estamos esperando a este candidato, que es el novio, que no conocemos. Y está dividido un poco el tema de lo social entre zonas, ¿no? Generalmente, no sé por qué se da, la zona sur y la zona norte, por lo menos en Buenos Aires, la zona sur, que es, digamos, más... Más popular. Más popular. Y la zona norte, como más de otra clase social más alta. Entonces, el tema es que nosotros estamos, digamos, complicados por esto de que viene alguien de otra clase social y queremos quedar bien. Beto se encarga que eso no suceda. Beto está listo para recibir ahí con unas cuantas verdades. Así es. Y sale involuntariamente, quizás, no sé. Sí, no, es que también se da esta situación de querer tapar o ocultar alguna realidad y, bueno, el personaje es como el encargado de sacarla a la luz. Pero un poco, por eso te digo, no es de la mejor manera, pero también hay como una presión que ocurre para que esto salga de esta manera. Está bueno. Y lo presionan y Beto habla. Claro. Sí, perdóname con esto porque él nombró esto de la mentira, la verdad, porque también en el transcurso de todos estos años, hace nueve años que estamos haciendo la obra de manera ininterrumpida, uno va también como actor y como persona, va como pensando esto que está, lo que la obra dice, ¿no? Y yo, por lo menos, creo, he llegado a la conclusión que no se puede decir la verdad. O sea, se puede decir una verdad relativa. Bueno, sí, claro. Porque, lamentablemente, la convivencia hace esa extraña zona gris que es medio verdad y medio mentira para poder convivir, ¿no? Si no, es imposible. Sí, sí, totalmente de acuerdo, digamos, está la gente que te dice, viste, no, yo te digo la verdad y esto es mala educación, muchas veces, tremendo, ¿no? No, el tema es decir una verdad que quizás no te preguntaron. Bueno, claro. Claro, claro, en el momento inadecuado. Nueve años de recorrido, la obra empezó siendo puesta en escena en un departamento de dos ambientes. Así es. Es increíble esa historia. ¿Cómo fue? En realidad de un ambiente, ¿no? Sí, en realidad era un ambiente que tenía el living, los sillones y la cocina verdadera. Era un departamento real, digamos. Era un departamento real que era como la parte administrativa del teatro ensamble donde nosotros empezamos con esta obra y tenía una cocinita y el sector de los sillones y después había dos puertas que daban las habitaciones y en el fondo había como un ventanal y había un lavadero que él usaba también y la madre también iba a lavar de verdad, se la veía ahí con la canilla, lavando la ropa. La cocina era de verdad, calentábamos la pava y era chiquitito, entraban 20 espectadores y hemos tenido un montón de anécdotas. Muy cerca, ¿no? Los espectadores rodeándola. Pegados. ¿Cómo es la experiencia de trabajar actualmente, digamos, tan cerca de alguien? Yo lo viví, yo entré más tarde, yo entré en el 2004 a la obra, estando en el camarín de las Musas, allá a la obra, y conservábamos eso de que el público nos rodeara. Es maravilloso porque podés hacer cosas muy pequeñas, intenciones muy pequeñitas y todo lo ven los espectadores y es la energía del público. Bueno, Julián saltaba las piernas de las personas cuando hacía su recorrido, escuchabas los suspiros, los llantos, las risas muy cerca, muy... para mí era maravilloso. Eso en el teatro convencional se pierde un poco, tenés que hacer todo un poco más grande, entonces es como que se pierde esa intimidad. Hay otro modo de actuar, digamos. Absolutamente. Te modifican el modo de actuar. Sí, 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 sí. El otro es más... Sí, más pequeño. Claro. Más cercano. Claro, claro. Más cercano. Pero qué gran experiencia. Bueno, nueve años de trayectoria y los premios en la temporada, espectacular, las nominaciones. Sí. Sí, no es los primeros premios y menciones que tiene la obra ha recorrido mucho camino, ellos han recorrido mucho camino. Sí, pero estamos felices, la verdad. Muy felices, sí. Buenísimo. Pensamos en un momento que, bueno, por eso nos inscribimos en última instancia en las nominaciones, pero la verdad que lo veíamos un poquito lejano. Bueno. Tanta cantidad, tanta oferta, pero bueno, por suerte, fue bien. Por eso te fuiste de joda, es que te... Se bajó dos tubos de vino. Se bajó dos tubos de vino. Se bajó dos tubos de vino, sí. Alguna intimidad de la familia Sabadín, de Mica especialmente, no. Voy a contar ahora, en este momento, cosas de la madre. Sí, perfecto. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Que solo yo sé. Gracias por venir hoy, 9 y media de la noche, en el Teatro Pairó. No se lo pierdan, interesante historia. El loco y la camisa la van a pasar realmente bien. Y éxitos con las nominaciones y los premios. Gracias por venir. Muchas gracias. Un aplauso.